hola mi gente linda en el vídeo de hoy como sabes es miércoles y soy de poner manos a la obra con productos de la tienda de Dollar Tree hoy vamos a hacer cosas de halloween así es de que quédate aquí si tú eres nuevo en este canal te invito a que veas el contenido de mí de mis vídeos y si te gusta por favor suscríbete y activa la campanita para cuando yo suba más vídeos te lleguen las notificaciones y pues si tú ya me sigues de antemano muchísimas gracias por estar aquí aquí te traigo un nuevo vídeo de los que te gustan así es de que quédate a los que no me conocen deja me presento mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Chetley aquí en mi canal o si no también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela Melchor entonces sin nada más que decir vámonos a los proyectos para esta manualidad vamos a ocupar lo que son unas tazas blancas que no tengan nada absolutamente que sea simplemente blanco también ocuparemos lo que es papel contacto de la tienda de Dollar Tree pueden utilizar también lo que es este tipo de pintura o si no pueden utilizar marcador negro con el marcador negro lo que les va a pasar es de cada vez que la laven se les va a despintar con este así les va a durar pero si los meten en la en el lavaplatos se les va a caer lo que es esta pintura y con el contacto ya están vendiendo contacto papel contacto para meterlo tanto al lavador al lavador de trastes como para lavarlo a mano sin ningún problema de que se te caiga entonces voy a utilizar este y lo que vamos a hacer es solamente agarrar un pedazo yo lo estoy doblando y voy a hacer esto porque voy a hacer unos circulitos queremos que queden de la misma medida así es de que los estoy haciendo juntos y ahí quedaron entonces lo que voy a hacer nada más es quitarle el papel y los voy a acomodar en donde yo quiera vamos a decorar nuestra taza y la otra cosa que vamos a hacer es una boquita igual la boquita la pueden hacer de la manera que ustedes deseen puede ser redonda puede ser como lo deseen y así ya va a quedar y ya la pueden utilizar para tomarse su café y hacer lo que quieran y estamos haciendo unas tazas en forma de fantasmas para esta manualidad voy a ocupar lo que son estos tapetes son de un pie por dos pies esto los encontré en la tienda de dolar crees vienen así y el tape que voy a usar es este del scotch que dice que es para carpeta para unir lo que son carpetas entonces viene así el rollo y trae el tape como esto entonces vamos a unir las tres carpetas juntas voy a ponerle lo que es el tape en medio de cada estas y ahorita les muestro ya como se ve de ahí vamos a utilizar lo que es macramé y vamos a utilizar silicón caliente para pegarles la imagen que quiero hacerle aquí ok aquí ya quedó unida la primera ya es el papel sobrante pero ya quedó unida una con otra entonces vamos a hacer el mismo procedimiento aquí y ahorita ya vamos a empezar a hacer el diseño por la otra parte ok ya quedó en una sola ya no se despega y ahora con el macramé lo que vamos a empezar a hacer son líneas a partir de la mitad de aquí de lo que es la alfombra hacia abajo vamos a hacer unas líneas ok lo primero que vamos a ir haciendo es cortar pedazos de macramé al tamaño de nuestra alfombra y la vamos a ir acomodando de esta forma ok así hasta rellenarla del otro lado y con la pistola de goma vamos a empezar a pegar lo que son nuestras tiras vamos a ponerle silicón pegamos y de ahí nos vamos a ir yendo formando la línea y pegando tratar de que la línea nos quede derechita lo más que se pueda así así nos vamos a ir con cada una de ellas y Gracias por ver el video. Ok, ya que tenemos todas pegadas así, ahora vamos a utilizar nuevamente el macramé y nos vamos a ir haciéndola como si fuera parte de una telaraña. Entonces lo vamos a ir pegando así en forma como curveada, todo alrededor hasta terminar en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, así ya queda y ahora estas partes de aquí se las vamos a pegar en la parte de abajo para que no se despeguen. Entonces le vamos a dar la vuelta. Y ahora sí, todos estos pedacitos que quedaron nada más los vamos a ir pegando aquí. Entonces con el mismo silicón. Y así nos vamos a ir con todo alrededor. Y así ya te queda un tapete para tu entrada. Ahora sí lo voy a poner donde va a ir para que ya vean cómo queda. Para esta manualidad vamos a ocupar lo que son estas calaveritas. Calabacitas de la tienda de Dollar Tree que vienen en el cupo guirnalda. Un pedazo de madera, un pedazo de estos. También calabacitas de estas de la tienda de Dollar Tree. Ok, y lo primero que vamos a hacer es retirarles lo que es el hilo a nuestras calaveras y también quitarles prácticamente la cabeza. Dejarlo solamente así. Yo voy a hacer cuatro. Tres, cuatro. Entonces estas son las que necesito. Y lo que vamos a hacer es pegarle las patitas que no se nos muevan. Las manitas sí las queremos que se muevan, nada más las patitas no. Y eso podemos utilizar silicón caliente poniéndoles aquí y acá para dejarlas que se queden sin moverse. Entonces vamos a dejar que se seque el pegamento para que no se muevan. Y de ahí estas las vamos a pegar en la parte de aquí, las cuatro. Ok, a estos ya los agarré y les puse lo que es el pegamento aquí para que ya no se muevan. Ya no se va a mover de ahí. Entonces este ya lo tengo listo y voy a empezar a pegarlo en lo que es esta parte de aquí. Ponemos silicón caliente. En las dos patitas. Y lo pegamos. Entonces nos va a quedar así. Y vamos a pegar los otros también igual. Ok, ya que están pegados. Van a quedar de esta forma. Yo estoy poniendo tres. Y voy a utilizar lo que es pintura negra en color chalk para pintar lo que son los cuerpos y también esta parte de acá. Y en las calabacitas lo que vamos a hacer es utilizar, bueno yo estoy utilizando calabacitas de estas. Y voy a utilizar esta pintura y voy a utilizar esta pintura y lo que voy a hacer en ellas es las voy a hacer unas caritas. Estas posiblemente las pueden encontrar ya hechas las caritas como yo no encontré yo por eso le voy a hacer las caritas aquí de las calabazas. De la forma que ustedes deseen. Entonces así las voy a hacer y las voy a dejar que se sequen y ya que se sequen las vamos a poner, las vamos a pegar a ellos. Pero mientras tanto voy a pintar lo que es esta, el resto de esto. Ok, ya tenemos pintado lo que son los cuerpos. Yo lo que voy a hacer con este es nada más de hacer la manita. Este lo voy a poner las manos hacia arriba. Y este va a tener la calabaza de este lado. Este también lo pinté, posiblemente lo ponga aquí sentado con la cabeza de la calabaza arriba. Las calabazas ya están secas también. Recuerden que utilicé lo que es este tipo de pintura. Es de la Tulip y es de la Puffy Paint. Estas las compré en la tienda de segunda mano con que venía un paquete grande. Entonces ya aquí tengo lo que son mis cuatro calabazas que voy a utilizar. Y a la primera lo único que voy a hacer es insertarle la cabeza. Así. A esta de acá. Voy a poner silicón caliente en esta, en la manita. Y le pondré la calabaza. Ahí. A esta de acá. Le voy a poner silicón caliente en las manos. Y. Voy a poner, lo voy a sujetar hasta que se pegue bien. Ahí está. Y a esta de acá. Se la voy a poner aquí. 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Para esta manualidad va a ser súper fácil ya que tengo estas que compré en la tienda de Dollar Trip, más aparte esta otra que también esta es de Navidad y esta era para Halloween. Entonces encontré esta tarjeta de Halloween también que trae unos fantasmitas y ya viene así. Entonces yo recorté esta parte y vamos a recortar esta otra también. Ya que tenemos estas dos partes también tengo estas luces que se las retiré a lo que son las calabazas de que compré también ahí en la tienda de Dollar Trip. Son lamparitas, son luces, entonces estas las vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra bola, introducir nuestro fantasma. En la parte de abajo ponemos nuestra luz, cerramos y ahí va a quedar. Vean. Entonces ahorita les muestro como se ve. Para esta manualidad ocuparemos una cadena, también ocuparemos los bolts estos y ocuparemos luces. Entonces estas luces me gustaron porque como que parpadean en la noche. Entonces vamos a usar una de cada una. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra luz, ponerle un poco de silicona a los dados, aquí. Y la vamos a pegar directamente a lo que es nuestra telaraña. Ok. Recuerde que esto lo van a dejar en una parte donde pegue la luz, para que en la noche se pueda iluminar y no tenga ningún problema. Después vamos a pegar lo que es la cadena en la parte de aquí. Pondremos suficiente silicón caliente. Pegamos la cadena. Pueden también utilizar el 6000. Si lo quieren para que les perdure mucho, para que dure mucho la luz. Y ya de esta forma ya quedó y ahorita les muestro como se ve. Y también vamos a utilizar un gancho de estos para colgar nuestra luz. Si ya estás aquí y te gustó mi video, no olvides suscribirte, dale like, comparte con tus amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues ya sabes, yo te espero el viernes para irnos de compras a la tienda de Dollar Tree para ver que nuevas ofertas hay. Así es que recuerda, el cielo es el límite y yo a ti te veo pronto. Adiós. Adiós. Adiós.